Hoy iniciamos con una frase célebre un poco modificada. ¿Por qué las personas prefieren dar el pescado en vez de enseñar a pescar? ¿Acaso soy el único que piensa que detrás de una donación debe de haber un trabajo hecho por quien lo recibe? En los países tercermundistas es muy adoptado el sentido de dependencia por culpa de esto. Y se piensa que el gobierno debe de resolvernos todos los problemas o que el que está afuera debe de enviarnos dinero porque sí. Ya nadie asume el valor de trabajar por algo. Por ejemplo, si al momento de usted donar algo exige que le limpien el patio o que les ayuden a pintar una pared hasta se ofenden. Lo interesante de esto es que cada quien es dueño de su propio destino. Y si bien es cierto que las donaciones a personas de tercera edad que ya no pueden trabajar o a pequeños niños es válida, pero un hombre en salud con sus dos piernas y sus dos manos sepa que de pedir en los semáforos se hace tanto dinero que hubo un tiempo que se hizo una mafia que manejaba niños para que pidieran y de lejos estaban los adultos supervisándolo. Por eso, deje de dar el pescado a quien podría pescarlo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alfredo Torres y esto es Cachibusiness. 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 Cachibusiness.